Muy bien, muy bien. Cuando estamos hablando de las actividades propias del capítulo, vean que lo que estamos haciendo es una revisión de enfermedades o nosologías, como las llaman también, de entidades que realmente nos van a servir en la vida. Y una de ellas es lo que hablamos de monologiones infecciosas. Cuando hablamos de monologiones infecciosas, estamos hablando de una enfermedad causada por un virus. Y esta es de carácter benigno, autolimitada, lipo-proliferativa. ¿Por qué? Porque afecta al sistema de los ganglios, generalmente premenios cervicales. Y el agente causal que la enfermedad denomina la enfermedad de Steinbach, o es un virus muy común en la población muy joven, tanto de adultos como de niños, y hace que tenga sinónimos parecidos, reconocidos como la enfermedad que se transmite a través de las agresiones salivales, como la fiebre del beso, la fiebre de los enamorados, la fiebre de la ondular, la enfermedad de feiro o la enfermedad de filatón. Y esta enfermedad es en base a dos estudiosos, generalmente dedicados muchos de sus años, para hacer el reconocimiento de esta enfermedad que se caracteriza por tener un gran malestar general, se acompaña de fiebre, tiene una reacción linfodenopática y tiene molestias abdominales. Esto fue en los estudios que realizaron tanto Feiffer como filatón. Y a quienes estudiosos le dominaron la enfermedad de Drunz-Fierber, o la enfermedad de la fiebre de la ondular, que azotaba a ciertos grupos, especialmente grupos familiares. Pasa el tiempo y esta enfermedad se determina que era predominantemente presente en adultos jóvenes, que realmente los llevaba a un estado de postulación, una reacción linfodenopática causada por la fiebre, cuando estas personas habían demostrado haber sido sanos, aparentemente. Pero a través del tiempo, en el año de 1922, este estudioso de Downey, hace una demostración de que en esta enfermedad aparecieron unos linfocitos artípicos, de los rotis, de los extendidos que se hacían. E históricamente, ¿no?, cómo esta enfermedad ha venido evolucionando desde muchos años atrás, a través de las presencias de esta enfermedad parecida a un virus generalmente, ¿no?, producido como el alpes virus. Entonces, y esto da lugar a que a través de ciertos estudios de inmunofluorescencia que hicieron los esposos Gengle, ellos demostraron de que se podía detectar la presencia de estos anticuerpos, lo que desarrolló que definitivamente la presencia del virus del Elstribal guardaba relación directamente con este tipo de enfermedades. Esta enfermedad es de distribución mundial, ¿no?, y dice la historia de que esto se reveló cuando en Estados Unidos se llevaron a cabo unas olimpiadas y a las cuales estudiaron de todos los estados representantes a un determinado estado y al término de 30 días aparecieron casi todos enfermos, ¿no? Después de un mes que habían participado de los eventos, ¿no?, empezaron a presentar fiebre para tratar de generar, ¿no?, tenían reacción cancionar y lo cual demostró que había habido un contagio tanto participantes como directivos y se demostró que el 95% de las personas adultas eran los que realmente eran los que se habían afectado y estaba comprendido entre los pacientes mayores de 35 o 40 años, incluía adolescentes y adultos jóvenes, lo que hacía que definitivamente a partir de esos tiempos ya empiezan y desaparecen los anticuerpos a que eran ateados. El agente etiológico es como todo virus, tiene su cálula, tiene sus antenitas, ¿no?, pertenece a este virus, es perdidae, y el cual tiene una reacción muy importante para que el virus de carácter ADN bicatenario, de lugar a que eso tenga ciertas alteraciones cuando este virus toma contacto con las células normales. Vean acá cómo realmente el virus de Epstein va al entrar al contacto con los receptores de nuestro organismo fácilmente se adhieren y realmente da lugar a la presencia de la presencia de los virus infotrópicos de carácter así, ¿no?, y son los mismos que facilitan la entrada a través de las células GP350, ¿no?, a las células normales del ser humano. Vean esto, aquí están anatómicamente como toda la característica de los virus, una reacción de tal manera que nos lleva obligadamente a tener mucho cuidado con la aparición de este tipo de enfermedades. Y bien lo interesante de todo esto, como yo les decía, ¿no?, que después de 30 días de contagio se tomó como que la enfermedad incubaba entre los 30 y los 60 días y que este virus tenía una tendencia a replicarse a nivel de las fases faríngeas o las fases faríngeas, lo cual se infectaban los famosos linfocitos B y lo que daba respuesta al inicio de la respuesta inmunológica, ¿no? Esto realmente tiene un carácter muy importante porque produce la presencia de anticuerpos, anticuerpos humorales, ¿no?, de tal manera que esto guarda relación frente a las fraquetas y a los antibióticos como la antifilina. Y realmente da lugar a lo que yo les decía, a la presencia de estos linfocitos citotóxicos, ¿no?, linfocitos T, los cuales inhiben la propagación de los linfocitos B. Esta es una gráfica para que ustedes vean cómo ingresa el virus a nuestro organismo y cómo se manifiesta directamente en una infección a nivel primaria y que circula dentro de las células sanguíneas en donde produce la replicación en todo el organismo y va produciendo que esto nos dé una característica muy importante de la infección como es por el Epstein-Bank. Vean esto, esto es para que ustedes tengan una idea clara de los periodos de incubación, el progrómico, el periodo de estado que es donde realmente se manifiesta clínicamente la enfermedad y la regresión. Entonces, esto generalmente la puerta de entrada es la vía oral, ¿no? Y esto genera el primer contacto que tiene es con las amiglas, ¿no? Da un cuadro de amigladitis y desde ahí, de ese momento, empiezan a aparecer los pródromos, ¿no? Va apareciendo el exantema maculopapuloso, la reacción de las adenopatías ganglionales, ¿no? Y otras localizaciones que se dan tanto dentro del aparato respiratorio digestivo como en el hígado y en el sistema nervioso. Esto, vean, para que tengan una idea clara, que la inhalación es por vía oral, se localiza siempre en la garganta y van a ver que es una enfermedad que se caracteriza por un trío, fiebre o dinofagia y reacción ganglional cervical. Ahora, esto, lógicamente, da manifestaciones a nivel del cerebro, a nivel de los órganos cervicales, a nivel del corazón, a nivel del hígado, del vaso, y produce manifestaciones de las adenopatías, tanto axilares como inguinales, ¿no? Y esto nos lleva definitivamente a que esto nos dé manifestaciones infecciosas, ¿no?, con reacción de los cambios linfáticos, reacciones del hígado como cuadro de hepatitis, ¿no?, como cuadro de neumonía, cuadro de meningitis o encefalitis, por lo que habíamos visto en el tramo anterior. Esto tiene definitivamente mucho que ver cuando esta paciente o este paciente tiene un compromiso inmunológico que hace que prolifere de una forma mucho más rápida esta enfermedad. El periodo de incubación, ya hemos dicho que es entre 3 semanas y 7 semanas y que es en una forma sintomática en los menores de 5 años y a partir de los 5 años y en adolescentes y adultos jóvenes se presenta la famosa teoría clásica, que es fiebre, adenopatías y cuadro de parís. La fiebre se da en los 10, los 14 primeros días, ¿no?, la faringitis, ¿no?, que realmente tiene que demostrarse y los cuadros de la reacción ganglional a nivel cervical de igual manera. Entonces, este cuadro nos permite para determinar que la fiebre, ¿no?, la fiebre es uno de los caracteres importantes en la aparición de la enfermedad. Segundo, vienen los ganglios y en tercer lugar viene el famoso dolor de garganta. Ha dicho sea de paso que también hay otras molestias como el malestar general, el dolor de cabeza, el dolor de agonidad, los escalofríos, el rash cutáneo, ¿no?, y tericia por la hepatitis de estreno negal. Vean que esto es importante que ustedes sepan que reconocer. Una enfermedad que presenta tres cosas. Fiebre, reacción de las amígdalas, ¿no? Donde hay esto que parece una histeria, hace que definitivamente marquemos tres cosas importantes, ¿no? La fiebre, el dolor de cabeza, el cansancio, el malestar de la garganta, hace que nos lleve directamente a hacer un diagnóstico definitivamente de un cuadro viral, como es el caso de la monoclonación de situaciones. Y miren cómo realmente fácilmente esta enfermedad viral da componentes, ¿no?, de enfermedades mucho más severas, ¿no? Puede causar una anemia molítica, una trombocitopenia, produce episodios de ruptura esplénica, cuadros de hepatitis aguda, ¿no?, hepatitis conestásicas, ¿no? La enfermedad de neurológicas, como cuadros de meningitis, parálisis de pares craneales, neuritis, mielitis, ¿no? Cuadros del sistema de esfera psíquica, como cuadros de psicosis. Hay manifestaciones cardíacas, como pericarditis, miocarditis, ¿no? Y de todos los órganos que están muy cerca. Entonces, esto nos lleva a determinar fácilmente qué cosa es lo que queremos nosotros ver para poderlo resolver. De que esto definitivamente debe retombarse espontáneamente entre las dos y las tres primeras semanas, en que será el periodo de incubación. Pasado eso de las tres semanas, esto puede llegar a infectarse por un tiempo de año y medio, ¿no? Y con lugar a que uno se convierta en por favor asintomático, ¿no? A veces las parejas tienen manifestaciones subclínicas, ¿no? Que es una tubercita muy pequeña, y eso puede ser parte de una secuela de una enfermedad, de una hipertensión de esa naturaleza. El diagnóstico es clínico, como nosotros hemos visto, ¿no? De tener fiebre, audinafagia y reacción de la cervical, ¿no? A través de la... Hay una prueba específica que es la prueba de Paul Buner, a través de la cual se determina la presencia de estos anticuerpos heterosidos, ¿no? Una marcada leucocitosis, ¿no? De dirección izquierda que dice, la presencia de los lipositos atípicos, ¿no? Y la elevación de las transaminasas y la reacción serológica es muy positiva. Esto es para que ustedes vean la presencia en la cótice de sangre, de que ustedes tienen que tener definitivamente la presencia de las... de los lipositos atípicos, ¿no? Esta gráfica nos permite determinar específicamente los casos que podemos nosotros manejarlos de una forma aceptable, ¿no? Ante la presencia clínica de... la presencia de esta enfermedad, como son las endopatías, las lipis, ¿no? Y en los cuales este paciente va a un servicio de atención cuando ya se tiene un cuadro mayor complicado, como es la obstrucción de las vías respiratorias, que hace imposible la deglución, acompañado de un gran malestar. Ahora, ¿cuándo realmente no es monofilosia infecciosa? Cuando esto se determina que es una amiglalitis infecciosa, ¿no? Y, lógicamente, se da tratamiento antibiótico y, lógicamente, mejora, ¿no? Ante la presencia del RASH, hace que nosotros tengamos definitivamente muy en claro que tenemos que, en el estudio del laboratorio, veamos en el laboratorio que las enzimas hepáticas no estén elevadas, que se haya identificado el Epstein-Barr, ¿no? O que esto nos dé la presencia de linfocitos atípicos en los frotes, ¿no? Entonces, esto, obligadamente, como un cuadro amiglaliano, como antibiótico, mejora definitivamente, pero de no ser así, ¿no? La serología puede ser positiva, lo que nos identifica que esto puede tratarse ya de una enfermedad como la mononucleosis infecciosa. El diagnóstico diferencial que tenemos que hacer con esta enfermedad es el síntoma de la virus, la toxoplasmosis, el VIH, el linfoma, la briola, el virus de la hepatitis A y la tisteria. Y el tratamiento, como toda virosis, es a cargo de tratamientos sintomáticos como los analgésicos, los antifinéticos, ¿no? El reposo relativo. Y estos pacientes que hacen fiebre, siempre hay que darle agua a una gran cantidad. Solamente cuando esto ya está demostrado que es un cuadro de farinomida, ¿no? Por su infección bacteriana tenemos que darle antibióticos. Y el tratamiento de elección, ¿no? Es decir, la penicilina y su ausencia o reacción alérgica, le damos de eritromicina durante 10 días para poder evitar los trastornos receptocósticos, ¿no? Dentro de ello, se trata de utilizar una vacuna, ¿no? Lo cual debería ser importante para pacientes cero de negativos para la enfermedad del EF-6-BAR. Pero realmente esto tiene que ser necesariamente tomado en cuenta en ciertos pacientes que han sido restrictores de trastantes de maglácea, que tengan una enfermedad de linfoproliferativa, aquellos que viven en zonas de alta incidencia de la presencia del encoma de burgui y en su faringeo, y en adolescentes y adultos jóvenes que pueden encontrar esta enfermedad en zonas inteligentes. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que definitivamente ver dentro de lo que consideramos parte importante de la visualización de una enfermedad de esta naturaleza, ¿no? Y dentro de ello, dentro de ello, ustedes lo van a internalizar, ¿no? Ustedes tienen que tener las teorías para que las revisen definitivamente para que saquen provecho para el examen. Muy bien. Otra de las enfermedades que tenemos que ver definitivamente es relacionado a los cuadros disinténicos o enfermedades diarreicas, ¿no? Esta enfermedad diarreica, como ustedes saben, le da al pobre, al blanco, al rico, ¿no? al chino, a cualquier persona le da una reacción de esta característica inflamatoria. Y cuando hablamos de enfermedad diarreica, estamos viendo que nosotros tenemos que tener el concepto claro de que a qué son diarreas o deposiciones a predominio de más líquidos que sólidos, ¿no? en un volumen aproximadamente que debería ser normalmente de 200 gramos por día. Cada persona debería hacerlo, pero hay gente que hace más de eso y ya nos habla de que hay una alteración en la frecuencia de su defecación. Esta enfermedad diarreica puede ser tanto de carácter aguda, ¿no? en las dos primeras semanas o a partir de la cuarta semana que se convierte en enfermedad crónica. Entonces, hay conceptos que a veces nosotros no los tenemos muy bien definidos como la pseudo diarrea, es una falsa diarrea que es el aumento de la presencia de pequeñas cantidades de heces, ¿no? y que van acompañados a veces de terremio vesical o que acompañan de sangrado. La incontinencia rectal viene a ser una evacuación involuntaria del contenido del recto causado por por trastornos neuromuscular, del estrés, la tensión, esa es una incontinencia rectal, ¿no? Entonces, de tal manera que tenemos que saber determinar qué importante es hacer el diagnóstico cuando queremos determinar que esta enfermedad es una diarrea por rebosamiento, no. Esto generalmente está dado en personas que tienen una mayor permanencia en los asilos, ¿no? y por su condición de autoservirse ellos mismos hacen una retención voluntaria de la materia fecal, ¿no? Y esto puede palparse fácilmente a través del tacto rectal. Esta enfermedad puede ser aguda o crónica a través del tiempo, la diarrea aguda del 90% es causada por infecciones, el 10% por medicamentos, ¿no? Los agentes que se transmiten es a través de la vía fecal oral por lavarse las manos, ¿no? Tener contacto con personas que realmente tienen esta promiscuidad de hacerse su diarrea, lógicamente no puede controlar, personas adultas, mayores, en donde han tenido la mala suerte de haber ingerido alimentos contaminados o agua por microorganismos patógenos que hacen que definitivamente se transmitan de una persona o de una persona que va a salir. Vean ustedes que mediante esta gráfica lo que queremos ver es que la flor de zaprofita fecal se altera por la acción de automedicación de antibióticos. Uno tiene diarrea y de frente le pone antibióticos. La diarrea no se trata con antibióticos, ¿no? Especialmente por los agentes que lo causan. Si esto fuera una infección bacteriana tal vez, pero como puede ser causada por parásitos, virus o bacterias, esto nos da lugar a la presencia de ciertos mecanismos que nos protege de que no nos infectemos de estos agentes causales como es la presencia del ácido gástrico, la presencia de la enzima digestiva, el moco y el peristaltismo nos ayuda a que nuestra flora zaprofita no sea alterada. Y esto da lugar a que no debe haber un desbalance entre las defensas injunitarias y las cosas del esperador. Estos son grupos que realmente demuestran quienes producen muchas veces las enfermedades diarréicas en los viajeros como el coli, la chiguela, el coronavirus, la salmonella, la llargia, y en personas que realmente hacen ciertos viajes, quienes realmente consumen ciertos alimentos contaminados, puede ser por salmonella, la chiguela, la coli, o el virus cholerae, o en personas que realmente tienen una enfermedad como inmunos competentes o inmunos deficientes, pacientes que tienen HIV, que tienen el mycobacterium toxico, el citomegalovirus, el erovirus, el herpes simple, son pacientes que tienen este tipo de componentes dentro de la composición de sus bacterias o saurofitos. Ahora, dentro de ello, los grupos de riesgo que realmente pueden hacer una enfermedad infección son aquellas que viven en guarderías, en donde se afectan rápidamente con chiguela, con ya diarrotas de virus o cristo por ello, o en personas que viven en asilos como decíamos, o en centros penitenciarios quienes realmente se afectan del prostilio difícil. Entonces, ¿cómo tenemos que saber que realmente tenemos una diarrea causada por parásitos cuando estos generalmente no provocan muchas molestias, ¿no? No producen mayores molestias, ejemplo, la diarrea de alamblia, ¿no? Un paciente extrañido, un paciente con diarrea, pero que no lo saca mal de eso. Pero cuando esto se produce por la presencia de bacterias invasivas, producen una inflamación severa intestinal, ¿no? Acompañada de fiebre alta y dolor abdominal. Ejemplo, la salmoneda, la chiguera, ¿no? Son los que realmente producen mayores afectaciones al organismo. Y lo generalmente los componentes que acompañan una enfermedad de esta naturaleza es prácticamente compatible con ciertas enfermedades que tiene el paciente, ¿no? No necesariamente hace una diarrea, sino que debe tener un antecedente como artritis, ¿no? Un cuadro de infección renal, ¿no? Un síndrome molíptico urbico, colon irritable, ¿no? Tenga un síndrome de shock tóxico, ¿no? Son pacientes que realmente van presentando síntomas parecidos a un cuadro diarrea con complicaciones. Y otro tipo de causas, ¿no? Es, aparte de las infecciones que hemos visto, las causadas por la ingesta de antibióticos, antiarrímicos cardíacos, antipotensivos, ságenes antidepresivos, antineoplásticos, broncodilatadores, antiácidos, y la chapa. Esto es una forma para poder tener una idea clara de que la colitis isquémica es una enfermedad que se da casi en todas las personas mayores de 50 años y que se caracteriza por un dolor agudo que aparece desde la noche de la mañana acompañada de diarreas líquidas abundantes, ¿no? Y sanguinolentes y que hablan de una lesión inflamatoria aguda del colon descendente o del semóides, lo cual da lugar a que determinamos mediante los estudios de que esa afectación sea una enfermedad diarreica que debe estar causada por una diverticulitis y esta puede ser controlada mediante los estudios endoscópicos. El diagnóstico generalmente está dado para determinar los signos de gravedad, ¿no? Si esta enfermedad normal ha sido elevada, si las diarreas se acompañan del sangre, si esto está dado en pacientes que tienen inmunosupresión o pacientes que han tenido algún viaje reciente al extranjero o pacientes que tuvieron por mala suerte una desgracia en intoxicarse con lo que comieron. Pero lo que hay que ver ahí es tratar de hacer un diagnóstico inmediato mediante la presencia de los neopositos en las ceses, ¿no? Y el coprocultivo, el hemocultivo y el examen parasitológico se guiaban en eso. Esto tiene que llevarnos fácilmente a que nosotros tenemos que hacer un estudio en las veces para determinar la presencia de virus patógenos o de otro tipo de bacterias para tratar de dar el tratamiento adecuado. El tratamiento generalmente como es pérdida de líquidos se hidrata, pacientes tienen que tener reposo y hay ciertas sustancias como los preparados de la sal de rehidratación oral que son un componente de cloruro de sodio acompañado de cloruro de potasio acompañado de glucosa y bicarbonato soino. Generalmente en las diarreas tengan ustedes esto bien en mente, no se usa antibióticos salvo excepto que este paciente esté presentando una complicación secundaria, ¿no? El uso de antibióticos está contraindicado no es necesario, ¿no? Y solamente debe darse cuando se trata de una chiguera o alguna colitis por células membranosas o por enfermedades paratitarias recién ahí se pueden dar antibióticos. Y la diarrea crónica ya se presenta en muchas manifestaciones que nosotros consideramos es oportuno tratar de resolverlo desde el punto de vista inmediato. Generalmente estos pacientes tienen que tener mucho cuidado si es un paciente que tiene más de un mes más de 30 días o que tiene seis meses con diarrea hay que descartar que no puede ser un inmunosuportido o un inmunocompromitido. Esta diarrea es más de tres, cuatro semanas, ¿no? Esta es con carácter continuo e intermitente, ¿no? De tal manera que puede tener un carácter secretor, hormonótico, diatarrérico, inflamatoria, ¿no? Una diarrea por aumento de la motilidad intestinal y la famosa diarrea fungida, ¿no? O fingida. Entonces, vean ustedes que la diarrea electrónica, ¿no? Generalmente por la presencia de el uso indiscriminado de este uso de fármacos o paciente que ha sido operado del intestino, paciente que tiene fístulas enterocólicas, paciente que usa hormonas, muchas veces en pacientes mujeres que usan anticonceptivos y aquellos que tienen trastornos congénitos en la absorción de iones. O sea, la diarrea de carácter secretor es generalmente frente al uso de ciertos antibióticos como los laxantes, el alcohol, ¿no? Ciertas sustancias tóxicas y la persistencia de sustancias de infecciones bacterianas, ¿no? La diarrea secretora se caracteriza se caracteriza por heces de gran volumen, ¿no? Que realmente son de carácter acuosa, son mayores de un litro y que persisten en el ayuno, ¿no? De tal manera que esto tiene que ver con el control de que esta osmolaridad debe ser normal. Vean ustedes esta gráfica que obliga muchas veces que estos cuadros por el tiempo que tienen los pacientes quieran dormir dentro del indagoro. Entonces, la secretora ¿no? Es de carácter enterotóxica, ¿no? Por ejemplo, por el virus cholerae, ¿no? La E. coli, por la presencia de tumores secretores de hormonas o por la reabsorción, ¿no? La no reabsorción de los ácidos miliares o por la presencia de este adenoma nervioso que se localiza en el sigmo. Dentro de ello, ¿no? Hay que hacer la evaluación de la presencia de este tipo de hormonas como la serotonina, la histamina, las catecolaminas, las quininas, ¿no? En el síndrome de la cantafinoide, la leistrina en la presencia del síndrome de Solinger-Ellison, ¿no? La presencia de la secretina en los tumores endocrinos pancreáticos, en el carcinoma anular de tiroides, la calcitonina o la presencia en la mastocitosis de la histamina. Estas hormonas nos permiten definitivamente que cuando hacemos el estudio de las heces, eso nos den claramente una manifestación propia de que esto no solamente puede ser un proceso inflamatorio, sino puede ser parte de otra patología que tenemos que determinar a través de la presencia de estas hormonas. Entonces, la diarrea causada por la no absorción o la mala absorción de los ácidos biliales, ¿no? Está dado porque hay una alteración de una gran cantidad de ácidos biliales no reabsorbidos y que esto se le atravesa del colon, aumenta la desección de la mucosa colónica. La psihatorreica está causada por un síndrome de mala disección intradominal o por una mala absorción de las mucosas intestinales, ¿no? Como la enfermedad de Huible, ¿no? Y la enfermedad celíaca o la enfermedad isquémica o la linfogetasia que es la que también nos ayuda a determinar una enfermedad de esta naturaleza. La enfermedad celíaca es aquella que realmente conocida también como la spruxelíaco es una enteropatía de sensibilidad al gluten, ¿no? Esta tiene un carácter inmunitario, ¿no? Y que es generalmente originada por la ingesta de cereales que contienen este producto. Dentro de ellos pacientes que comen trigo de la diarrea, que comen cebada de la diarrea, o que comen centeno y de la diarrea, ¿no? Entonces, ¿cómo mejoramos la enfermedad? No dándoles, ¿no? Y eso da lugar a que den una respuesta casi inmunológica a la presencia de este tipo de anticuerpos. En la enfermedad celíaca clínicamente existen dos formas, ¿no? De que van dando severamente una mala absorción severa, ¿no? Y una mala absorción a ciertos nutrientes. Generalmente condicionan la falta de ingesta de estos alimentos, dejan como escuela una anemia ferropénica, ¿no? Y lógicamente da cuadro de hipocalcemia o de Orchimbala. El diagnóstico de esta enfermedad es a través de las de las magnitaciones clínicas, ¿no? Y a través de la presencia del estudio de los anticuerpos de la inmunoglobulina A y la biopsia intestinal. ¿Cómo se trata esta enfermedad? Mediante el aporte de nutrientes ausentes, ¿no? Aporte de nutrientes ausentes como la dieta libre en gluten, ¿no? Y proteínas relacionadas que deben ayudar a la mejora de este tipo de personas se da en poco tiempo, ¿no? Y hay que balancear una dieta a base de hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, minerales y agua. La enfermedad de huelpil es una enfermedad de carácter infecciosa producida por la artinomisitis trafenima, ¿no? Entonces, ese es el agente causar. Y tiene una peculiaridad que esta enfermedad de huelpil se presenta en hombres de raza blanca, ¿no? Y esto es un síndrome de mala absorción. Entonces, dentro de ello, las manifestaciones se dan de carácter extraintestinal en pacientes que tienen una comorbilidad como cuadro de astriti no deformantes, ¿no? Linfo adenopatía periférica, fiebre, trastornos neurológicos, enteropatía, parácter de proteínas, manifestaciones cardíacas y el melanodérgico. Entonces, esto tiene que llevarnos definitivamente a que cuando nosotros somos un paciente de un síndrome de mala absorción acompañado de artritis, fiebre, linfoadestinopatía, ¿no? Trastornos neurológicos y enteropatía perdedora de proteínas, vamos a darnos cuenta que estos pacientes a través de un estudio de la biopsia se le hace el diagnóstico por una biopsia y tratar de que se estudie tanto a nivel de la hemoclosa como del pangri para determinar la presencia de la enfermedad. La diarrea osmótica es causada por el acúmulo de solutos no absorbibles en la musia intestinal, ¿no? Y esta enfermedad deja de actuar cuando el paciente ayuna o el soluto o gamas del fluido fecal está aumentado. ¿Cuáles son las causas de este tipo de diarrea? Está dada por la ingesta de sustancias que se absorben mal como el maritón, el solitón, los laxantes de magnesio, la lactulosa, ¿no? o al déficit de la lactulosa, ¿no? O al síndrome de mala absorción de la glucosa galactosa. La diarrea inflamatoria ya es de carácter naturalmente propio de la colitis ulcerosa, de la enfermedad de Crown, de la radioterapia, de la gastroenteritis eosinofílica y es una enfermedad que está relacionada a la enfermedad del SIDA. Entonces, aquí hay dos cuadros para tratar de determinar la diferencia entre la enfermedad de Crown y la colitis ulcerapidora. Ambas tienen una etiología desconocida, ambas tienen, es muy común en mujeres adolescentes, ambas producen una disfunción epitelial intestinal, ambas presentan una respuesta inmune aberrante, ambas presentan una inflación del colon y ambas y ambas tienen manifestaciones diferentes finales. En el enfermedad de Crown es segmentaria, el recto no se altera, la mucosa se ulcera en ciertas formas de pedrado, da lugar a la presencia de las fisuras y fístulas, es de carácter transmoral y tiene un cuadro de complicaciones de ceros de cerosíticos. En cambio, la enfermedad de la colitis ulcerativa es de carácter continuo, la afectación es rectal, la mucosa es de carácter granular, no hay presencia de fístulas y lo que nos lleva definitivamente a determinar que no hay lesión a través de la mucosa siendo el cuadro de cerosíticos normal. La colitis ulcerosa clínicamente se caracteriza por su gravedad y su extensión de la inflamación ante la presencia de rectorragia, se considera necesariamente variable la consistencia puede ser estreñida o diarrea, puede llegar a haber estreñimiento marcado, la diarrea sanguinalenta es la forma más grave y los que hablan de la severidad es la presencia de fiebre en el náusea y los vómitos y el malestar general. El diagnóstico de la pulitis ulcerativa se trata de estos procedimientos endoscópicos y ante la clínica sospechosa hay que usar un medio endoscópico para ir directamente hacia la zona donde está sangrando este intestino y tratar de sacar una muestra para un estudio histológico y a través del estudio indicado que es la sigmoidoscopía. Y en caso de la enfermedad de Crao, esta tiene una sintomatología similar a la ulcera apéptica y cuando la afectación de esta enfermedad de Crao está en el intestino delgado, la diarrea es manifiesta y el dolor abdominal también. Pero cuando esto está en el colon, el dolor abdominal es igual que el colon del intestino delgado, pero la diarrea él manifiesta mucho sangrado. Otras manifestaciones que pueden causar diarrea crónica pueden ser cuerdos intestinal, si el paciente tiene diarreas por pérdida de peso, por tener mala absorción, cuando hay afectación ileal, este paciente produce dolor fósilíaca derecha, que muchas veces nos confunde con cuando se apendicite bien a operar a los pacientes y encuentran un apéndice en un buen estado. Y la presencia de masas o plastones hace propio que nos suele hacer diferenciar esta enfermedad con el enfermedad de Crao. Para llegar al diagnóstico del enfermedad de Crao, tenemos que usar estudios endoscópicos estudios varicados, estudios de Gamagrafía con Indio para tratar de que veamos si hay en la mucosa, si hay úlceras, si hay edema, si hay separación de asas, si hay úlceras, si hay hidrosis, y también la gamagrafía con Indio nos ayuda a demostrar de que valorar la extensión y el grado de actividad de la enfermedad. Y esta es la diarrea fáctica, ¿no? La diarrea fáctica o fingida es aquella autoinducida, generalmente la practica de las mujeres, ¿no? Aparte de ser acuosa, se acompaña de malestar general, de edemas en miembros intereses por la falta de proteína y se da por el abuso de ciertos de alzantes por cual condiciona la anorexia nerviosa. Entonces, lo que tenemos que ver es que esta diarrea por alteraciones a la autoindicidad intestinal incluye al síndrome del polo milestable, paciente que ha sido operado del vago, en pacientes que son diabéticos tienen su neuropatía, pacientes que tienen hipertiroidismo, ¿no? Pacientes que tienen trastornos en la motilidad y favorecen el crecimiento de la bacteria. ¿Y cómo se llega al diagnóstico de la diarrea crónica? Se llega, depende del lugar de la afectación, ¿no? Entonces, si está afectado el intestino delgado del colon derecho, esas son de gran volumen. Miren, y si es el colon izquierdo, las diarrea son de poco volumen y queda la sensación de que uno no se ha ocupado y quiere volver nuevamente al baño, ¿no? Eso se llama el tenendo, ¿no? Y las diarreas se acompañan de sangre, los cuales nos hablan de que hay una lesión inflamatoria y en el colon irritable la diarrea va con moco pero sin sangre. ¿Qué criterios hay que guardar en esta enfermedad? Los criterios que se sugieren que debe haber un trastorno no funcional está en que esta diarrea son de corta duración o más o menos duran menos de tres meses, la diarrea es a periodo de nocturno, ¿no? Es intermitente, esta diarrea es de inicio súbito, ¿no? La pérdida de peso es casi cinco kilos en un mes, ¿no? La velocidad de sedimentación se eleva, la hemoglobina por la falta de ingresa no eleva, el nivel de albúmina es bajo y el peso diario de las reposiciones son mayores de 400 centígrados cúbicos. Muy bien. Muy bien. Nos quedamos con eso para el día de mañana. Día de mañana hace su trabajo nuestro amigo Damián Millones y termina con su revista de revistas. Ya, chicos, hemos avanzado y tenemos para que avance en el día 24 los dos temas que faltan y el tercero lo hace en el día viernes. Muy bien. Ya están notificados quienes faltan presentar su trabajo, quienes faltan completarlo. Voy a ver el trabajo de los trabajos. iguales. Ya, nos estamos viendo el día de mañana para ir la una de la tarde. Gracias. Chao, chao. Gracias, doctor. Buenos días. Chao, niña. Chao, chicos.